Muy buenos días racita, mi nombre es David Ochoa, compositor de aquí del Valle de Texas para cantarles una canción, tengo 80 canciones de este tipo y espero les guste, dice Tu memoria está alterada en condición de rebeldía, pues se encuentra bien inquieta y no encuentra la salida Es temible, fe y grosera, la única que nos espera, pues se encuentra atrapada, se hace nece y está asustada Eres origen de los males al causar la perdición, donde quiera que te tienen les arruina la ocasión Eres arruinada de las personas que te aceptan en sus vidas, que al fumarte con esmero pueden ser vidas perdidas La gente te quiere mucho por ser fina y legal, dicen que eres muy sabrosa cuando logras tu final Esta hierba es la que goza cuando te usan en tu fiesta y en tu locación, dicen que si los atrapas los metes en la prisión Tu nombre te dilata, tus efectos no los matas, pues no eres tan corriente, presumida ni barata Eres hierba verde, mercancía importada y adquirida, el mundo entero que te admira Pues te da la bienvenida, muchos que te compran te revenden de volada porque eres valorable, envidiable, importada Tus ganancias sobresalen ricas, fuertes, millonarias y cualquiera que te fuma, pues se queda con las ganas Tu efecto es eficaz, sabor raro, impresionante, pues te usan fácilmente como un fuerte y gran calmante Alivias al deprimido, al enfermo y al culpable y en muchas partes del mundo dicen que eres saludable Y neutraliza la ansiedad y alivias el corazón, eres hierba verde, medicina que se obtiene con facilidad Eres un raro producto con la prueba apropiada, el que te encuentra te consigue y hierba bien Y secada con semilla y sin semilla y fácilmente preparada Yo soy la botella del crimen sostén, amigo que pasas, conóceme bien No me tomes nunca, oye mi consejo y serás dichoso cuando seas viejo Pues soy la causante de las desventuras, de los insabores, de las amarguras Soy de los copardes el falso valor y para las madres afrenta y dolor Yo hago que muchos se tornen violentos y de Dios quebranten los diez mandamientos Yo soy el origen de incontables males, pues a muchos llevo a los hospitales Yo soy la deshonra y la esclavitud, el mayor peligro de la juventud Por donde yo paso, dejo la pobreza, siembro la discordia, dejo la tristeza Campos y ciudades saben de mis huellas, hoy yo he sido ruina de mujeres bellas Cumplo de la sombra la fatal misión, de arrastrar al hombre a la perdición Y no hay memoria sana que mi mal no venza, pues soy de los jóvenes temor y vergüenza Soy de los ingratos el remordimiento y de las esposas el mayor tormento Yo soy la botella del vicio fatal que va por el mundo con paso triunfal Si eres prudente recuerda esto en tu mente, no bebas licor porque después te arrepientes Te molestas cuando te hablan, te sientes bien alterada, será que te has revelado de tu familia Y amada te has hecho bien inútil y te has vuelto bien grosera, nadie te entiende y comprende Te has hecho chapucera, no te sientas apenada por tu forma de actuar Recuerda que alguien te quiere y que amor te puede dar Aléjate de las drogas, cambia tu forma de ser Que al final tu das el paso para ser un mejor ser Para ser un mejor ser Esas son unas tres cancioncitas de 80 canciones de ese tipo que tengo Espero les haya gustado Su amigo David Ochoa